y amigos aquí está la receta a este delicioso pastel japonés bien esconjocito nos va a quedar delicioso lo primero es vamos a estar ocupando cuatro huevos y voy a separar las yemas de las claras son cuatro huevos de los grandes amigos si sus huevos son chicos entonces van a necesitar 5 vamos a hacer un baño maría tengo el agua hirviendo voy a poner una vasija y no quiero que la vasija esté tocando el agua aquí voy a poner una barrita de queso tipo de queso crema tipo filadelfia voy voy a agregar también dos cucharaditas de mantequilla o 30 gramos y aquí voy a agregarle también un cuarto de taza ya sea de queso cheddar blanco de queso parmesano de queso mozzarella que sea un cuarto de taza o puede ser la combinación de estos tres quesos que les acabo de mencionar es un cuarto de taza y vamos a dejar que todo todo se mezcle bien a baño maría ya tenemos los quesos bien finitos bien derretidos sin nada de grumos es aquí amigos cuando le quiero agregar las cuatro yemas de una por una y sin dejar de mover el agua que tengo está súper súper caliente estaba hirviendo mientras trabajo en las claras de los huevos quiero dejar esta mezcla aquí en el agua caliente para que no tenga tiempo el queso de hacerse duro y cuando hacen las claras a medio batir aquí tengo media taza de elucorante puede ser elucorante que ustedes quieran yo estoy utilizando el monclus de la canto voy a echar la mitad en forma de lluvia y voy a seguir moviendo esto es exactamente lo que estamos buscando vamos a seguir con la mezcla que tenemos aquí del huevo y de los quesos ahora es cuando le vamos a agregar un cuarto de taza de crema para montar quiero revolver muy bien y aquí amigos ustedes tienen la opción de ponerle vainilla extracto de limón extracto de almendras del extracto de su preferencia yo había hecho una pastel de lima la semana pasada y tenía lima si no quería que se me echaran a perder así es que voy a poner una cucharada del jugo de la lima y voy a poner que será media cucharada de la ralladura voy a batir vean la consistencia tan sedosita que tiene este preparado y ya estamos listos para combinarla con las claras y vamos a hacer un proceso de dos partes vamos a echar la mitad de las claras primero esta es la consistencia que estamos buscando vamos a echar la mitad primero y ahorita seguimos con la otra mitad y lo quiero hacer en movimientos envolventes amigos para no desperdiciar todo el aire que pusimos en las claras vamos a agregar el resto de las claras yo encuentro amigos que el dulzor para este pastel es perfecto con la media taza de edulcorante es más que suficiente vean que belleza de preparado tienen ustedes mi molde mi molde es de 6 pulgadas que es alrededor de 15 centímetros le puse papel de mantequilla o parchment paper porque se va a esponjar bastante mi molde es desmontable pero quise estar segura de que nada nos va a pasar aquí lo tenemos le voy a dar unos golpecitos finitos que no me vaya a afectar las claras como les comento mi molde es desmontable y no quiero que vaya a pasar un accidente no de bebé yo lo he utilizado antes para este tipo de pasteles pero vale mas prevenir que lamentar vamos a ponerle papel aluminio alrededor nada mas para estar bien seguros de que nada va a pasar el pastel lo queremos poner a baño maría entonces lo voy a poner aquí en el centro y para no desperdiciar el agua caliente con el que hicimos el queso vamos a aprovecharla y la ponemos aquí y y y y y no debo de tener problemas pero para sacarlo y y y y y y y y Lo voy a dejar que se enfríe toda la noche y mañana los veo para comer un pedacito de este delicioso pastel japonés. ¿Cómo está mi amor? Delicioso. Bye. Bye.